Ayer salí de casa como todas las mañanas Si pago por mis sueños son mis rolas más antañas Tiro escalas tan alto en las montañas Escribir mi nombre abriendo mis pestañas Soy otro día más alterado y enojado Porque la rutina me tiene tan cansado Sin embargo mis cosillas sería tan malvado Pues tengo que ganarme el pan obligado Y siempre que yo trato de estar alegre Si surge alguien que me altera y hace el heredón Pago mis facturas bro, yo no debo nada Busco atrás la puerta cerrada y apagada Se nota esa luz que no existe ni un contrato Hago rap en ratos free hasta que me doy un infarto Trato todo, soy novato, nada se me da Solo canto para mí, para nadie más ¿Qué me dices tú criticando a los demás? Esto sobra, es privada esta vida más Sin embargo, nada pido a nadie lo verás ¿Qué me dices si me tiras más de una vez? Digan lo que digan, no me detendrése Lo que soy porque vivo hacia donde voy No me pararé si lo sabes bien Solo yo ni pago con las bases de no ir en este metro Mismo si yo sin dinero no soy bandichero Hago rap, es lo que quiero, es lo que siempre anhelo Para desahogarme, llega ya la tarde Me pongo emocionado porque cae la noche Me la paso escribiendo otro hit, otro track Llega el momento para hacerlo como crack Señor inspiración, no me dejes que la necesito Traigo metas de la calle y algunos viajecitos bro Es el Chuck MC Siente como fluye la base Deja que corra esa inspiración Chuck MC Desde Armia Este es hábito Este es el Chuck MC ¡Suscríbete!